Bueno, queremos agradecerles ¿Por dónde empezamos? Queremos agradecerles que podamos nosotros ser las que vamos a compartir esta noticia que sus fans han estado esperando preguntándonos, han mandado un montón de preguntas, pero ahora sí las dejo para que ustedes revelen esta gran noticia Pues La sorpresa Desde que desde que se nos dio estar en el escenario juntas empezamos a platicar y me encanta que las dos tenemos muy bien y muy claramente quiénes somos y empezamos a escribir A fluir Ya tenemos dos canciones escritas Y las que están por venir Porque cada vez que nos juntan adiós Algo creativo sale Entonces, pues la canción yo creo que sale más o menos por el equinoxio de primavera el veintiuno de marzo porque es un día muy pues sí, especial se abren puertas en el universo y llega la primavera y creo que es un día que complementa todo el amor que le hemos metido a esta a este nuevo proyecto y a esta nueva idea juntas entonces es lindo Para mí es como regalo de cumpleaños de FEI porque mi lanzamiento fue ese día el veintiuno de marzo en el noventa y cinco y lo hablábamos ¿no? Eso y por otro lado tenemos otra también otra fecha que es el cumpleaños de Alejandra pero ahí va a pasar otra cosa un día antes que sepan pero vamos paso por paso ¿qué quieren saber? ¿qué vamos a hacer juntas? ¿qué les vamos a traer juntas? nada más y nada menos pues una gira una gira hecha con toda la pasión con todo el amor con esta tremenda artista y mujer también tú estás tremenda o sea la verdad las dos dos mujerones muchas cosas sí, las dos tenemos una carrera larga éxitos muchos fans y también tenemos hambre de estar en el escenario y de poder compartir mundos porque a mí me encanta que Faye baila y tiene bailarines y le gusta lo digital y creo que ahí yo puedo meterme ahí a bailar con ella entonces hay cosas que quiero compartir también jalarme la a tocar la guitarra o a tocar la batería pero sí poder unir fuerzas en lugar de estar peleando y estar como rivales creo que eso es más interesante sí, es muy lindo como seres humanos como mujeres pero también como artistas el poder decir unamos fuerzas apoyémonos crezcamos juntas hagamos esto todavía más mágico de lo que puede ser cuando uno está pues en solista es hermoso poder compartir con un hermano que nació en el escenario prácticamente yo también ahí me parieron sí, a las dos tenemos muchas cosas en común y creo que cuando tú desde pequeña respetas el escenario y valoras lo que después de tantos años sigues teniendo como los fans y que te quieren que te buscan pues también ofrecer algo nuevo porque creo que tenemos te digo muchos éxitos que es padre poderlos unir pero respetando que cada quien tiene su lenguaje exacto es muy rico para mí compartir tu lenguaje Alejandra para mí sentir esas guitarras rockeras eléctricas y todo ese mundo para mí es apasionante siempre yo admiré mucho las voces roncas desde que era chiquita eso me volvía loca mi mamá tenía la voz muy profunda muy ronca yo la tengo muy dulce la verdad entonces siento que es hermoso nos hemos ido dando cuenta como esos dos mundos conviven tanto en la música como también nuestras personalidades en el escenario entonces ha sido muy fácil o sea creo que fluimos de una manera increíble estamos creando un espectáculo que no les podemos ni decir lo que va a pasar porque ni nosotras sí no sí sí les podemos decir sí les podemos decir hay hay cosas que van a sentir como hay una zona de como extra extrasensorial extrasensorial así como en Fordi ¿me entiendes? como cuando te mueves todo así puedes percibir un poquito más de de nosotras de cada una vamos a tener un un escenario importante en el cual luce mucho todo pero sí va cambiando sí sí va rotando sí va teniendo muchos cambios pero también esos cambios pasan en la vida en la vida hemos evolucionado como mujeres en la vida hemos salido adelante con nuestra música pero desde chavitas fuimos precursoras entonces también llegó un momento en el que quieres gozar de todo eso que has hecho en tantos años y creo que este es un momento bello me encanta porque aparte el nombre del tour tiene un significado como muy muy especial sí yo estoy ocupando mucho de cosas que han estado pasando estas últimas semanas porque ya se ve a venir nuestros fans son los que saben siempre están ahí viendo claro esto va para acá va para allá pero esta vez no sabía este nombre es increíble es eterno es eterna los éxitos son eternos la música se vuelve eterna cuando ya es del público y hay muchas canciones que yo me sé de ti y que quiero cantar contigo y también poder te digo brincar a ese mundo y compartir sin dejar de ser yo y Faye quien es porque en la música en la canción en la que grabamos que va a salir ahora en marzo empiezas y sabes quién está dónde está y no se pelea ninguna sabes quién es quién que eso es muy importante en el sonido pero lo hicimos muy pop muy fresco es un sonido nuevo para mí pero no dejo de ser Alejandra entonces es divertido también fusionar ideas fusionar sonidos porque los sonidos son distorsionados son modernos totalmente yo también se mezclaron los dos mundos muy bien en esa música y como decías Ale para mí también es una delicia una pues venir a lo que vamos a hacer en el escenario a disfrutar y a disfrutarnos para que todo el mundo pueda sentir eso eso se trata de cantarnos de vibrarnos juntas de hacer toda la magia que se tiene que hacer ahí arriba y esas canciones como dices compartir contra más compartamos en ese escenario creo que va a ser más bonito para nosotras y para todo el mundo entonces va a ser una gran explosión de amor eso viene de la familia porque cuando tú naces en el escenario y con gente que sí te enseñan a respetar el escenario creo que se dan se dan estas cosas porque es difícil es difícil respetar y dejar que el otro pase y tener esa ese justo medio pero se puede lograr entonces cuando se logra puedes tener un espectáculo mucho más grande mucho más versátil donde puedes también tocar fibras de la gente y yo tengo mucha emoción también de poder mostrar cosas que no me han dado chance sacar del cajón canciones que nunca canto a veces digo ay quiero cantar por ejemplo mujer canciones que he hecho para otras cosas pero que hablan de cómo estamos ahora y de cómo sentimos de cómo salimos adelante las dos somos madres también entonces hay muchas cosas que muchas cosas en común pero también muchas cosas como dices como mujeres como personas pero como artistas pues también hemos vivido paralelamente algo ¿no? muy muy parecido y tenemos eso tenemos mucha música mucha historia con todos ustedes con todo el público también y eso es lo que yo creo que es hermoso podernos sentar ahí en ese escenario parar en ese escenario a compartir nuestra música a cantarnos a cantarles a crear momentos únicos ¿no? y eso pues ustedes saben lo que es tener especialmente esos soundtracks en la vida de las personas que te acompañan ¿no? que ahora sí que son eternos como se llama la gira y ese amor y ese cariño que nos han entregado siempre estamos desbordando creatividad magia profesionalismo para poder llevarles eso también a ustedes porque queremos hacer algo que no olviden nunca pero en su corazón que los prendas y los estalla eso es lo que queremos cosas que no hemos hecho antes por ejemplo en México vamos a estrenar el show el 4 de mayo en la arena ciudad de México así es para que sepan de una vez de una vez 4 de mayo o sea falta muy poco y en Monterrey el 24 23 de junio entonces ya tenemos la producción que va a empezar pues a ensayos y todo el 14 de febrero el día del amor y la amistad aparte y por cierto el 8 es cuando pueden ya tener los boletos van a salir a la venta y el 9 es mi cumpleaños así que imagínense el 9 comprar el boleto se vienen a celebrar conmigo y el 9 de mayo o marzo no 9 de febrero todo es el de febrero de una vez ya empezó febrero señores 4 de mayo el concierto en arena ciudad de México el 23 es en arena Monterrey y todo lo demás nos seguimos también por todo México pero también vamos a tocar Estados Unidos Centro Sudamérica es una bendición que vamos a poder ir a todos lados donde nos han apoyado y querido de tantos años así que qué mejor yo hace años no voy a Centro y Sudamérica y me dan ganas porque ya te están esperando claro Perú Perú Venezuela Colombia Argentina Chile ¿por qué creen ustedes que estamos viendo tanto también estas giras como de nostalgia por qué creen que la gente disfruta tanto como esta parte? Mira yo creo que hay un paquete interesante cuando ves a dos artistas diferentes pero cuando ves a dos artistas que que no han dejado de vender que tienen una historia que defender y que no sé hay cosas que yo respeto y me gusta mucho el poder compartir con Faye porque sé que Faye es artista de verdad entonces yo lo agradezco mucho el poder también hablar y llegar a una idea sin tener que fabricarla cuando creas un artista es difícil pues ponerle todo pero cuando ya eres artista lo diferente es que llegas a crear y suma suman las cosas que a cada una se le ocurre el management tenemos a dos personas maravillosas que son Cris y Coco entonces tenemos un equipo que que nos quiere que nos cuida y que también nos deja ser sí totalmente yo creo que bueno eso es parte de que se vea lo que se tiene que ver del disfrute del escenario que nos sale la idea nace primero bueno y todas las sensaciones todo nace de nosotras primero no nace de afuera para adentro pero desde que entras desde que entras desde afuera para adentro entras por un lugar especial ves ves cosas especiales de nosotras de toda nuestra vida originales que no cualquiera tiene toda esa carrera hecha entonces cuando yo como eh como persona veo a un artista y veo la moto donde se subió o la minifalda que se ponía o tus pantalones de cuadro o cosas así te recuerda te recuerda donde se conocieron ustedes uy buena pregunta hace muchos años ¿no? pero no me acuerdo donde yo tampoco nunca nos presentaron es más yo yo pensé que te había producido Blasco también y fue JR que JR hacía canciones para mí y también para Fe y entonces por ahí había eh cosas similares y cuando yo la vi que vendió no sé cuántos auditorios dije ahora yo yo soy la niña mala que me porto mal y ya viene Fe y ya 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 yo ya me voy eso fue lo que yo sentí ya ves por portarte mal ya me porto bien ya me porto bien ya me porto bien yo me agarraron muy light yo quisiera pero yo era la niña mala yo era la niña mala entonces yo yo cuando la vi dije ya llegó una artista de advera entonces me dio mucho gusto porque dije ok tengo que echarle más ganas pero fíjate como cuando sabes dices híjole me he portado muy mal pero así es la vida y ahorita tengo chance de compartir porque yo también estoy en un momento de luz de de plenitud de armonía entonces he quitado toda la gente que me que me hacía mal y ahorita me quedé con lo puro con lo que me sirve y con lo sano y ahorita funcionó muy bien así ¿qué es lo que pasa cuando cuando ustedes dos se juntan en un estudio o sea yo no me puedo imaginar la energía que hay en ese estudio y si lo que van componiendo es más cuéntale 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 prendió este un palo un palo santo ponemos nuestras piedritas o piedrotas cuarzo buena vibra pero verdad todo pero es muy chistoso porque las dos como que decíamos cosas muy parecidas sin saberlo y fluyó todo increíble de que acabamos el mismo día la canción pero el mismo día ahora quisimos grabar pero el mismo día quisimos hacer todo porque ya estaba ya había nacido una canción que digo yo ay es que no soy tan rebelde y ella diciendo no pues yo tampoco soy tan fresa y entonces hablando de cómo somos en realidad y así salió la canción hablando de nuestra verdad me encanta muy desnudo así ha sido la relación y así va a ser ese escenario ese compartir con ustedes lo que estamos creando es muy auténtico todo porque pues sí no tenemos nada que esconder no tenemos nada que fabricar como dice Alejandra todo pues es parte de nuestro nos viene de las entrañas del corazón ay perdón ahí estará pues muy muy felices las vamos a estar esperando también por acá en Estados Unidos cuando vengan qué emoción nuevamente muchas gracias por haber compartido esta gran noticia gracias a nosotros gracias a ti hermosa por este momento Leila por favor Leila te mando hermosos besos y te adoro y te vemos muy pronto ojalá que podamos compartir cuando nos mandamos claro que sí de verdad que qué emoción y ya contando contando el tiempo para verlas por acá pronto y que todo les salga increíble gracias 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 por permitirnos entregarles algo diferente y nuevo y que queremos que disfruten como nosotros y esto pues es un concierto con toda una experiencia diferente que creo que también como artistas queremos llenar esos espacios que pueden estar llenos de magia buena producción buenos bailarines estoy llorando de la emoción yo quiero que empiece el 8 de febrero empiezan los boletos ya los venden el 8 de febrero ya están así que métanse para celebrar Alejandro el cumpleaños pero vayan anotando 4 de mayo ya bloqueen esa fecha porque ya están listos en MF y en Monterrey 23 de mayo y lo demás les vamos a estar diciendo todo lo demás pero ya pongan atención muchas gracias bueno por acá las esperamos pronto y a disfrutar otro otro poco de buena música espérame otro año divina divina es que eterno es la música todo lo que está ahí ahí se queda para siempre así es la buena música se queda para siempre las estrellas y lo que está hecho con amor también llega a esos corazones con el corazón nos hace falta nos hace falta en este mundo total totalmente sí y música música gracias un beso para todas gracias a todos yo me empecé a ahogar yo me empecé yo me empecé yo me empecé yo me empecé